chipiona chipiona castiga a los moedanos y es así de la frase contundente con la que socialite hoy daba su súper exclusiva y es que según los socialites los socialiteros y vamos a decir pero no porque los agiteros supuestamente son los que siguen el programa según las representadoras de socialite chipiona ha castigado a los moedanos no parando la virgen por el balcón donde siempre todos los años cuando ha salido ha parado nosotros eso no pasamos por el mismísimo forro y no nos lo creemos imaginamos que eso será un horario que lleven los los anderos un tiempo y a veces caerá un poco más acá o a veces caerá un poco más allá o bueno también puede ser que con tanta picardía lo hayan hecho así no sabemos tampoco tampoco pensamos que los chipioneros tengan que tener en contra de nada con la familia mueda no que también tienen ahí todo lo de rocío lo bien que también se han portado siempre con rocío los homenajes que se le han hecho y todo lo que se ha hecho hasta que su hija extrañada que haya querido abrirle el museo que le ha abierto entonces tampoco nos pensamos que haya tenido nada pero aquí como todos lo tienen que echar en vez como todos tienen que echar por lo malo pues ahora para decir que se fastidien lo que ha dicho es que los chipioneros han castigado en este caso a la familia muedano porque en el balcón estaban rosa benito estaba gloria muedano estaba jose antonio su marido y estaba amador muedano que hacía muchísimos años que no apareció en el balcón y apareció y supuestamente la virgen pasó por el balcón pero no paró la virgen de regla el tiempo estableció que tenía que haber parado o que otro año ha parado por ese motivo que dicen porque los han castigado para que se aguanten para que la vean pasar pero que no la puedan ver ahí durante unos minutos en frente de su balcón y nosotros pues nada decimos que vemos una tontería que no hay manera también de hacerle daño a esta gente parece que todo es a favor de rocío a favor de rocío y quien no quiera rocío pues se dirán para él en este caso que hasta con la virgen incluso pues tienen que ver y nosotros como ya sabéis aquí en son y channel pues agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y channel tu diario rosa